...y bomberos a nivel nacional y que están aquí para... ...siempre está muy activo haciendo presencia al alcalde de la Marra, que es nuestro secretario de gobierno, a todos nuestros mandandarios, a nuestros queridos coordinadores municipales han tenido hoy una problemática fuerte. Hemos tenido cinco montañas unidas a ver que enlaza estos dos municipios. Un mensaje armónico para que cuente con el gobierno departamental. Una, y con esto le mostramos el paso a paso. Religiosamente, los últimos años han sido desde mediados, sea por convenio, sea como sea, pero garantizar a la población, disciplinarios, profesionales, vamos a estar en los municipios. Incluso dentro del equipo tenemos un abogero que es el de las reglas de poder. Con los que ya tenemos, vamos a poder trabajar. Nos va a presentar al secretario de gobierno, doctor Eduardo Esquivel, a todos y todas los presentes. A la falta de 12 pueblos voluntarios de gobierno, señores alcaldes, y que obviamente hace la coordinación. Nosotros somos ordenadores del gasto, pero que tienen el sentido de pertenencia. Hemos pedido que mandando unas circulares a las 25 alcaldes del departamento de Cesar, por orden del gobernador Guillermo Gonzalo, lo ha hecho el doctor Carlos Baza. También hay un subsidio en el sentido de parte de la nación. Los modelos oficiales, que son los que dependen de quién, de la administración judicial, en nuestro medio no hay producción nacional, en el tema de seguridad. Y si está, el dólar está abierto, pues no hay una norma internacional en ese sentido. ¿Ves? Ahí, ya saben, miren el paralelo del departamento que hay. Canica y el cuerpo obvio oficial que hubo un cliente, yo me pongo la mano de la sociedad con la estación, en el Nuevo York, eso no funciona de esa manera. ¿Qué hacen los obreros? Especialmente tienen muchas competencias de que la gestión del riesgo para esas que está compuesta, no tiene tres componentes. La inundación, el deslizamiento o la avalancha. ¿Qué es lo que vamos a ver? Tiene que ir a aportar un árbol. Solamente nos debemos darles, si por ejemplo amerita, de que hay que ir a un riesgo para personas, por una vivienda, por ejemplo, hasta allí. Y nos vemos.